Y vamos con más noticias, porque el pésimo estado de una vía que comunica a Magüipayán y a Barbacoa, San Nariño, ha cobrado la vida de varios pacientes que han tenido que ser remitidos para recibir asistencia médica en un hospital de segundo nivel. En esa población, la construcción del hospital fue abandonada. La sirena de esta ambulancia en la que fue trasladada una paciente al hospital de Tumaco, pide paso para llegar contra el reloj y que reciba atención médica. Pero una preocupante situación no permitió que Mariluz Cabezas llegara al centro asistencial por el mal estado de la vía. Mi mamá se sintió maluca, mal, la ciudad de Tumacoa, pero me hizo dar caras de un ato, pero por el pésimo estado de la vía, la ciudad de Tumacoa se padeció en la calle. Está en un estado lamentable porque tenemos dificultades en el traslado, buscando un hospital mejor, de mejor categoría, sacamos a los pacientes para Tumaco o Pasto y en la vía se nos mueren por la dificultad que tenemos. Pero a este dolor de cabeza señalan las autoridades que se suma que el hospital de Magüipayán no ha sido entregado y está más deteriorado. El fondo de adaptación, el fondo de adaptación ni entrega la obra ni avanza la obra. Entonces el llamado urgente que hacemos al gobierno nacional. Ya aproximadamente son 10 años que el fondo de adaptación, entidad responsable, que tenía los recursos y contrató y hoy no podemos recibir la obra porque la vemos convertida en un elefante blanco. La comunidad espera que la vía sea intervenida para mejorar la movilidad y que no se registren más víctimas mortales por el pésimo estado de la carretera.